Muy buenas amigos, que tal como estáis, soy Payne Seguimos aquí un día más en Cities Skylines De donde dejamos el anterior episodio Habíamos empezado a montar ya nuestro aeropuerto En plan grande, porque lo tenemos a En el aeropuerto a nivel 3, que es el nivel máximo que podemos tener Y eso se mide en cuanto a Lo bonito que sea, hoteles y demás Y decoraciones, hace que Que sea nivel 2 o nivel 3 O nivel 1 y tal, entonces ahora mismo lo tenemos a nivel 3 Así que ya tenemos desbloqueado todo a la parte Del aeropuerto que podemos hacer, así que hoy Vamos a hacer alguna cosilla más Estaba mirando así la ciudad de lejos Decidme que no es precioso este juego Y como consigue, desde lejos parece una ciudad real Es increíble la verdad Aquí en la parte del aeropuerto Hoy tengo varias cosas pendientes Hemos desbloqueado alguna zona más Fuera de cámara, lo único que se ha sido ahorrar dinero Y ya he llegado a 90.000 habitantes Con lo cual ya tenemos todo desbloqueado Y lo único que se ha sido ampliar un poco por aquí La gente para desbloquear eso Y creo que poco más También he solucionado un poco el problema que teníamos con Los bomberos por toda esta zona Por lo menos de viviendas, la parte de aquí es que es muy difícil Que estén contentos, siempre están descontentos con el tema De los incendios La policía también está bastante bien Incluso la sanidad, bueno, no nos podemos quejar Podríamos poner por aquí a lo mejor Un hospital más en un momento dado Aquí, venga, para que esta gente esté contenta Y listo Y un médico por aquí Porque esta gente tiene problemas de ruido Y con ese médico se lo vamos a solucionar Vale, hemos gastado un poquito más de dinero Pero no hay problema ¿Qué quiero hacer hoy? En el anterior episodio habíamos desbloqueado De la parte de aviones Aquí Hemos desbloqueado bastantes cosas ¿Vale? Por ejemplo Hemos desbloqueado Bueno, primero La estación de trenes del aeropuerto ¿Vale? Que sería igual que la estación de metro La pondremos por aquí después Tenemos también En cuanto a decoración Me parece que no tenemos nada Salvo aviones estos más grandes Que no teníamos ¿Vale? Avión grande aparcado Y luego Aquí No Aquí En carga ¿Vale? Hemos desbloqueado La terminal de carga del aeropuerto Y autopistas de carga Entonces creo que vamos a poner Un par de Terminales de carga Bueno, una terminal de carga del aeropuerto Con un par de pistas De esto Para que vayan viniendo los aviones Vamos a irlo poniendo por aquí Por esta zona yo creo ¿Vale? Esta zona de aquí va a ser La zona de carga Porque tenemos la La Muy cerca La vía de tren Y entonces podemos unirlo Con esto de aquí Para que recoja los materiales De toda esta historia y tal Y luego Por aquí Pondremos otra terminal de estas ¿Vale? Pondremos algo parecido Las terminales que quiero poner Luego por aquí Ya las veremos cuando toque Pero tenemos varias Yo quería poner A ver si sale Quería poner esta O sea, tenemos Esta de aquí Que es en plan ultramoderno Que tiene dos Dos carreteras Pero es un jaleo Y no me gusta tanto Y sin embargo me ha encantado esta Que es una especie de vestíbulo Del cual pueden salir también De esto ¿Cómo se llama? O sea, es un vestíbulo De estos ultramodernos Del cual podemos sacar de esto Entonces a lo mejor ponemos aquí Una terminal Una terminal de estas O sea, quizás una grande Pero es que no lo tengo muy claro Porque Primero tengo que unirla Con la carretera ¿Vale? Y es más fácil Tener una carretera por aquí Que sea solo O sea, quizás ponga este pequeño Porque esto tiene como dos Un arriba y un abajo Y no sé muy bien Cómo hacer eso Cómo tratarlo No me va a gustar Cómo va a quedar Entonces paso un poco Pondremos probablemente Esta terminal Pondremos un vestíbulo Central ultramoderno De estos por aquí Ya veremos a ver Si no una terminal A cada lado Y luego sacaremos Más vestíbulos De estos por los lados Para hacer por aquí Y quizás hagamos Un par para acá Un par para acá O algo así Y ya está Y pondremos aquí Otras cuatro Yo creo que la serie La terminaré Cuando tenga montado La terminal de carga Del aeropuerto La terminal grande Del aeropuerto Y más o menos Veamos que tenemos La ciudad Uy, aquí no tiene agua esto Que queda una ciudad Suficientemente grande Y hemos hecho lo que Lo queremos hacer Pues ahí la serie finalizará De momento De momento nos quedan Dos o tres episodios más Yo creo fácil Y mientras tanto Pues seguir cuidando La ciudad más o menos Podemos hacer que crezca más Incluso porque podríamos Poner esto recto por aquí Y aquí hacer otra rotonda Aquí llevar la autopista Hacia atrás Y todo esto Que sea pues como esto E incluso Por aquí Lo que me pide el cuerpo Es hacer otra autopista grande Y unirla por aquí A esto Pero bueno De momento Ya veremos a ver Si lo vamos haciendo eso Poco a poco o no De momento yo creo que lo principal Sería para el episodio de hoy Intentar montar Ya veremos a ver como No tengo muy claro La parte esta de aquí Yo creo que lo principal Es montar esto Que es la base de O sea la terminal De aviones de carga Yo creo que la podemos poner Por aquí Por esta zona quizás Aquí un poquito alejado Porque tienen que entrarme Luego delante Las dos pistas Quiero poner un par de pistas Entonces yo creo que Podríamos poner por aquí A lo mejor Por aquí a lo mejor está bien Vamos a ponerlo Lo que no me gusta Es que tiene esto de aquí ¿Vale? Si os fijáis Y luego tiene Esta de aquí Y me da por saco Porque me gustaría Poderlo cambiar Porque yo esto Yo esto no lo quiero O sea a mí esto Me gustaría borrarlo Si os soy sincero Esta parte de aquí Esto me gustaría borrarlo Pero bueno en principio Creo que no puedo Así que Me parece que hay algún mod Que si te lo permite Pero yo en principio No sé cómo Entonces vamos a dejarlo así Lo que haré Es ir a traerme por aquí Lo uniré con esta rotonda Entonces esto Lo traeremos por aquí así Esto que venga De algún modo así Girado por aquí Algo así Y ahora Que se una Aquí estaría guay A ver Me gustaría Tener aquí por ejemplo Esto un poco más lejos Quizás A ver A ver por favor Es que esto es como La zona grande Vamos a hacer esto Así creo que Será lo ideal Y ahora ya recto Ponerlo para allá No me gusta Como ha quedado Ha quedado bastante Bastante mal Vamos a ver Si podemos unir esto Con esto De una manera Un poco más Natural No estamos pudiendo Quizás así Si quitáramos todo esto Directamente desde aquí Sacáramos esto así Ahí yo creo que está bien Ahí yo creo que está bastante bien Vale pues ya tenemos Esto por aquí Lo que pasa es que Ahora estoy pensando Que claro necesito poner Mi terminal de carga Y claro ahora mismo Mi terminal de carga Tendría que ponerla Pues aquí por ejemplo Vamos a ponerla aquí Quizás aquí No me gusta No me gusta nada en realidad No me gusta que no sea recto Ahora que lo estoy pensando Me gustaría que fuera Me gustaría que fuera A ver Quiero salir de aquí Por favor Gracias Me gustaría que esto fuera Recto En realidad Entonces vamos a volver A hacer esto así Es que esto Quiero que quede bien Esto me apetece Que se salga por aquí Así recto Porque quiero poner Mi terminal de carga En una zona que esté recta No quiero ponerlo así Hacemos así Y aquí sí que sí Hacemos la unión Ahí Perfecto Y esto Tal cual Así Vamos a hacerlo así Vale Ponemos aquí Nuestro terminal de carga Vale Para poder poner incluso luego Otra Si fuera necesario Entonces me van a entrar Vamos a poner esta Vamos a ponerla aquí Y lo primero Lo primero que tenemos que hacer Es unir Con una vía de tren Vamos a unirlo Esto Por ahí atrás Aquí tengo esto Que me he fijado Que está Hacia abajo O sea que está elevado Así que me va a venir De lujo para hacer así Hacemos así Y así Vale Perfecto Y con esto valdía realmente Tampoco hace falta mucho Vamos a cruzar El río Venimos por aquí así Y esto pues así Para acá Y por ejemplo No sé si para allá Podría estar bien O así Ahí Yo creo que ahí Yo creo que ahí puede valer Ahora Ahora iremos viendo Si realmente nos vale O no nos vale Hay que también traer la electricidad Vamos a traerla por aquí Vamos a ver si se va a montarlo Porque no sé realmente Que necesita esto Para que empiece a llegar Si yo soy sincero Por aquí Como siempre Me hace falta algo Así que vamos a poner Un parquecito Vale Y esto sigue sin traer nada Así que vamos a poner aquí Otro parquecito quizás Con esto la electricidad tenemos Con esto la electricidad tenemos Y nos faltaría agua Vale Perfecto Vamos a entrar a traer agua por aquí Hacemos esto Así Por aquí Vamos a traer esto Aquí así Por aquí también tenemos que Proporcionarle agua a esto Así que vamos a ponerlo Un poco más grande Porque en un momento dado Quizás haga falta Que todo esto tenga Algo más No lo sabemos muy bien Vale Perfecto Pues ahora Voy a traer otra más por aquí creo Vale Para ocupar todo esto de agua Porque ahora aquí Vale Ahora tenemos esta historia La tenemos conectado O sea ya nos podrían venir aquí también A quitar el tema de esta De lo de los El este El ¿Cómo se llama? La basura Vale Algo que me molesta también Sobremanera es esta carretera Que no me gusta que sea de ida y vuelta Me gustaría que fuera solo de ida Pero es que no hay manera No se puede cambiar Ya digo No sé Sé que hay un mod Que sea Mubit Que creo que estas cosas las hace Pero ahora dudo un poco La verdad O sea no sé si Si sea así de sencillo O no la verdad Pero es que Me parece que Que sería súper cómodo Poder utilizar eso Y poder poner esta carretera Para que sea Imagínate de un solo sentido así Para que todos los Vengan por aquí Porque si no al final lo que hacen Es ir cada uno donde salen los huevos Y es un caos Intentaré si acaso A lo mejor para el siguiente día Echarle un ojo al mod ese Que os digo Porque a lo mejor lo podemos cambiar Y tiene un poco más de sentido Esto que pongamos por aquí Vale más Lo que haremos será ahora Poner aquí Terminales de carga Pues quizá pongamos A ver este es el medio Así que vamos a poner Una Quería poner cuatro en realidad Dos Tres Quizás sean demasiadas Quizás esto me ponga Yo creo que esto lo que va a hacer Es generarme un montón de De tráfico Probablemente Por aquí Es muy probable Y ahora vamos a poner Lo que son las pistas De aterrizaje Ponemos por aquí una Vamos a ver Vamos a ponerlas un poco alejadas Y tienen que ser unas La otra es que la pusimos Solo de 4800 Así que si hacemos así Me da cierto Cierto miedo Que luego allí no se una bien Vamos a ponerlo por aquí así 4801 Y luego venimos por aquí Y ponemos la siguiente O sea la quiero Ahí recto 4800 La otra Más o menos están rectas No pillan No están justo Justo Porque claro Si lo hiciera Justo Digamos simétrico Me daría con esto Entonces Por eso lo he tenido que poner Un poquito más alejado No es tampoco El problema Simplemente es un poco El problema de simetría Me duele un poco La verdad hacerlo No me voy a engañar Pero bueno Creo que lo podemos hacer Vamos a unir entonces Esto por aquí así 2, 3, 4 Esto tampoco tengo muy claro Cómo hacerlo Cómo es lo mejor Pero yo creo que lo que sí Tengo claro es que esto Hay que hacer así Y ahora así Ahora esto vamos a cambiar El orden Hacia arriba Perfecto Esto que se une aquí Con este Este baja aquí Este baja aquí Y viene para acá Vale pues técnicamente Tenemos montado Nuestra zona de aeropuerto De carga Ya veremos a ver Si empiezan a llegar aviones O no Espero que sí La verdad Yo creo que no hace falta más Porque mirando aquí Lo que necesito La parte de carga Creo que no hay más Esto tenemos La base de avión de carga La base de avión grande La base de avión grande Es esto de aquí Y la base de avión grande Realmente Esto lo tendremos que poner Cuando tengamos O sea por ejemplo Por aquí En una terminal Es que aquí por ejemplo En una terminal Para que haya Esto que tenemos aquí Si os fijáis Son base de avión pequeñas Entonces la terminal Que pongamos por aquí Que quiero que sea Base de aviones grandes Y ya veremos a ver Porque a lo mejor La pista de aterrizaje Tiene que ser más larga Ya vamos a ver Si no tiene que ser así Por aquí dos o tres Muy muy largas Entonces esto que pongamos por aquí Será una base de las grandes Otra cosa que he hecho también Ha sido hacer más grande La zona del aeropuerto Si os fijáis Pero es que es carísimo Es muy muy caro Y joder Es que me estaba volviendo Bastante loco Ahorrando ahorrando Y cada trocito de tierra A lo mejor me gastaba 200.000 de dinero Entonces al final he parado Yo creo que rellenaré Esta parte de aquí Quiero poner algo parecido A esto aquí ¿Vale? Algo parecido El vestíbulo que quiero poner Lo que si es cierto Es que tiene una parada O sea tiene una Está aquí No se si se pasa con todos Los vestíbulos Supongo que si Pero este Veis fijaos Si si que tiene Entonces yo quiero poner Este ultramoderno El vestíbulo tiene debajo Una línea Esta línea de metro Que si lo hubiera sabido Porque pues habría puesto Esto un poquito más para acá Porque claro Yo quiero poner un vestíbulo Así O sea quiero poner La base esta Y luego un vestíbulo Ya veremos a ver Si no se donde Ya veremos a ver Si a un lado O uno a cada lado O algo así Ya veremos a ver Como lo hacemos Y luego entre medias Debería pasar La línea de metro Entonces tendremos que Quitar la línea de metro Que hemos hecho O hacer que pasen por aquí Tiene sentido que Esto realmente Se añada una parada aquí Es lo que tiene sentido Que pasen por aquí Y luego vaya para allá Para que tenga otra parada aquí Y no tener que poner esto Ya no necesitaríamos Una estación de metro Sino que directamente El propio vestíbulo Tendría la estación de metro Eso realmente es la hostia Y luego aquí pondremos también La estación de trenes ¿Vale? Lo iremos con esto por aquí Y lo que hará será Dar una vuelta a todo esto Igual que a lo otro No lo usará nadie Eso sí que supongo Que la estación de trenes No lo usará nadie La de metro Sí que ya está usando La verdad Bastante la gente Lo he estado mirando Si os fijáis Fijaos 4900 Pero es que 662 Utilizan la línea 28 Y 235 Esto es casi casi La tercera o la cuarta Más usada La segunda en el aeropuerto Así que está muy bien Mucha gente utiliza el metro Eso lo hemos hecho bastante bien Y en cuanto a esto Si bien es 31% Está bastante bien Lo que es la Lo que es en ese aspecto También quizás Sería una buena idea Poner esto simplemente Para poner otra entrada más A la zona industrial Quizá por aquí De hecho debería ir ya Ahora aquí Debería ir esa rotonda Pero claro Me da esa pereza De volver a montar aquí Una rotonda La unión con esto de aquí Tendríamos que tener Mucho cuidado Porque esta es la zona del aeropuerto Y no quiero pisarla Entonces tendríamos Tendría que unir realmente Si os fijáis Tendríamos 1, 2, 3 1, 2, 3 Entonces aquí Esta ya habría que quitarla Esto sería la vía de servicio Digamos Y por aquí habría que poner La rotonda Entonces esto subiría Por aquí arriba así Vendría por aquí todo esto Aquí tendría otra unión Vendría por aquí Y aquí sería Esto de aquí La cruceta esa Eso es algo que podemos hacer Realmente con tiempo Porque realmente tenemos tiempo Mientras vayamos ahorrando Y vayamos pensando En qué hacer con el aeropuerto Me llama la atención esto A ver Ah no vale Pensaba que eso era de atractivo y tal A la antigua la velocidad sigue En 66% Y me llama poderosamente la atención Porque tenemos puesto Casi todo lo que Monumentos Los monumentos son edificios enormes Que ofrecen la mejor solución Para ciertos servicios municipales Para desbloquear monumentos Si tienes que construir edificios especiales Además cada monumento exige Una combinación distinta De edificios especiales Que tendrás que construir al mismo tiempo El proyecto de Eden Es una enorme casa de cristal Perfecta para acoger Amplios jardines Llenos de frutas y plantas exóticas Mejora en gran medida La estatus de la ciudad Y elimina la contaminación del terreno El aire y el agua De modo que el valor del terreno También aumenta Claro, pero construye un parque de negocios Claro Y eso Teatro de ópera Hacienda Torre de Interés Alto Oficinas Colosal Order Ah no, pero esto no es Construye oficinas Claro, pero es que Colosal Order a drones Vale, vale O sea Necesito construir las oficinas De Colosal Order Que a lo mejor son Rascacielos Museo de Arte Modernos No No los tengo desbloqueados Por aquí tenemos Plaza Lachareto Consumo Difuntos Esto no es ninguna de esas Esto de aquí, a ver Comercial del ahorro Centro comercial de lujo Era uno, ¿no? Creo ¿Qué necesito para esto? Tasa tributaria Como máximo Al 4% O sea, que baje los impuestos ¿No? ¿O qué? Impuestos Vamos a poner 4% Si hacemos así Pues que vamos a ganar menos dinero Claro Esto puede ser un problema ahora, ¿eh? Ya lo vamos a ver Pero esto ahora mismo Lo tenemos así 1 de 6 No sé qué significa 1 de 6 Ah, que todas estén al 4% Es que voy a ganar Voy a perder mucho dinero Voy a intentar ponerlo a ver 4 4 4 Y 4 Vamos a ver cuánto Cuánto Venga, nos quedamos en 4 Menos 3.000 Vale, ¿qué podemos hacer ahora? Pues poner esto Esto técnicamente ya tendría que estar Mantén durante 20 semanas Hostias, Pedrín Es que me voy a arruinar, ¿eh? A ver, a lo mejor puedo esperar un poco Estoy perdiendo mucho dinero Estoy perdiendo 40.000 de dinero En realidad Eh... Es mucho, es mucho No puedo permitirme esto, ¿eh? No puedo permitirme esto No puede ser O sea, esto tenemos que subirlo Al 9% Como estaba todo Porque si no 9 9 De hecho, 9% Me parecen unos impuestos Bastante, bastante bajos Pero ahora mismo no tengo suficiente A esto tendría que ahorrar mucho Es que encima hay que mantenerlo ¿Sabes? Nada, ni de coña, ni de coña No puede ser Aquí 9%, aquí pagadme Anda, majos Y ya está Vamos a ver qué más Qué más podemos desbloquear por ahí Porque claro, me parece que será uno de ellos Centro de Investigación Climática No me suena Hacienda La Hacienda, sí Construye una depuradora Los funcionarios de Hacienda Trabajan sin descanso Para adaptar los impuestos De acuerdo con tus preferencias Construye una depuradora En serio Pero eso es muy fácil, ¿no? O sea, tenemos por aquí esto Depuradora Ya está Pues la construyo No, ni tan mal Y ahora ya puedo O sea, no tengo que A lo mejor tiene que estar Tiene que estar conectada, ¿no? Parece ser Vamos a hacer que se conecte Y construimos la Hacienda Porque eso me desbloqueaba Algo bastante chulo, en realidad A ver Está construida, amigo Salvo que no sea eso Pero vamos, yo creo que sí Esto tampoco quiero ponerlo aquí Porque si no Se me va a joder O sea, no puedo ponerla ahí A lo mejor debe ser esta Que es la normal Pero claro, lo tengo que poner aquí Porque si no Esto La podemos liar bastante Con el tema de Vamos a hacer así Y así Aquí está, pues sí Era eso Era una depuradora normal Hacienda Vamos a construir la Hacienda La Hacienda Que además es Fijaos que es súper pequeñita, tío Súper pequeña la Hacienda A lo mejor la podemos poner incluso por aquí Mira aquí, Hacienda Vale, esto Que realmente no es nada Esa es una tontería Hacienda Hacienda Que proporciona un control más eficiente A las tasas tributarias Visitante durante la semana pasada Cero Ya, esto Pero eso no me sirve de nada Lo que voy a hacer es quitar de aquí Ahora esto Fuera Realmente no la necesito Vale Y ahora quiero ver aquí Porque había una que era Construir una Hacienda, ¿no? Tratado de la ópera O no A lo mejor me he equivocado yo Refugio de pájaros y abejas Oficinas con los alorder No Me he colado yo Construye Torre de Interes Alto Construye Observatorio Construye Teatro de Ópera Y construye Esto de aquí que es El centro de negocios Joder, pues es que hay bastantes Tenemos El juzgado que no es nada Oficinas con los alorder Gastos semanales en educación 20.000 Hostia, tengo que gastar mucho en educación Eso habría que pensárselo también Luego, por aquí Parque de negocios Gran biblioteca Observatorio Observatorio sí que era algo también que tenía Mira edificios abandonados en la ciudad Es que esto es imposible Porque es que los Los quito automáticamente O sea que eso no vamos a poder construir o no Nunca teatro de la época Consigue La ciudad consigue un total de 3.000 unidades De recursos naturales Claro, es que no tengo montado nada de eso De recursos naturales Fijaos que he pasado de eso totalmente Jardines flotantes Había algo de las abejas Había uno de las abejas Que no sé si era este Esto 5.000 plazas construidas de precisión En edificios autosuficientes No tengo nada de autosuficientes Eso es curioso también Nada de autosuficientes Joder, es que casualidad Que todo lo que no estoy pudiendo hacer ¿Vale? Todo lo que no he hecho para este Lo necesito Me da un poco igual Oficinas con los alorden Para la Torre de Interés Alto Era una Observatorio tampoco Learto de la Ópera tampoco Y parque de negocios tampoco Pues me da a mí que Que se va a quedar así O sea, arte moderno Rascacielos Teatro de la maravilla Estos torres que están ya construidos El parque central No me lo pide en ningún momento Jardín de Cigurat Centro de exposiciones Centro de exposiciones ¿Era para uno? ¿Puede ser? Torre de Interés Alto Más de 2.000 de dinero Prestado A ver, esto es un poco Tontería Porque yo vengo aquí Puedo tener un préstamo De aquí Y esto ya técnicamente Debería poder construirlo ¿No? La torre de Interés Alto Pues la construimos Vamos a ponerla A ver, me gustaría ponerla aquí En realidad Porque está bastante guapa Vamos a ponerla Aquí justo detrás Es que para el aeropuerto Esto queda de lujísimo Queda de lujo Vale, mira Pues habíamos puesto Una de estas de aquí Perfecto Y había una de aquí Que ahora construye Torre de Interés Alto Que era No sé cuál era de estas Observatorio Teatro de la ópera Había una que era Construir la torre de Interés Alto ¿O no? O me estoy Yo creo que Creo que me lo están O sea, me lo están cambiando O no lo entiendo No lo entiendo Bueno, da igual Solo quería poner alguna cosilla más ¿Vale? También me gustaría poner Este parque Que es gigantesco Me gustaría poner alguna cosa más Para que Porque lo que me interesa Es que vengan turistas Realmente Sobre todo Por aquí es que tengo construido Todo realmente Todo lo que puedo construir Lo tengo construido Esta es la única fuente Fantástica Lo tengo construido también Y de aquí Me faltaría solo La plataforma de lanzamiento Que es gigantesca Entonces paso un poco A ver, es verdad Que a lo mejor la puedo poner aquí Cuesta 200.000 de dinero Tío Este me llama muchísimo la atención Vamos a ponerla Porque esto la lanza como A ver, estaría guay Que esto estuviera En la zona del aeropuerto Quizá luego la cambiemos Es muy Space X Mira, tiene la X también Muy rollo Space X Vamos a ver ahora Cuánta gente llega Hemos puesto bastantes cosas 545 son los que tenemos ahora mismo Y lo que no he visto es Si está funcionando Míralo, está funcionando esto ya Fijaos, fijaos que de aviones Además son tochísimos Pero la verdad que se están yendo vacíos A ver, llevando cargamento A base de avión de carga Carga, nada Carga, nada A ver, vamos a ver Si que tiene carga O sea, fijaos todo lo que sale por aquí Hostia, la de Ya la hemos liado Ya tenemos aquí esto Generando un problema Más o menos tocho No sé si ahora debería hacer Directamente yo Una unión Con la autopista desde aquí Y esto quitarlo Quizá sería lo más inteligente Porque si no Claro, pero es que aquí Para ponerlo con la autopista La tela, eh Pero es que es lo que más Es lo que más me interesa quizás Poner aquí directamente Una rotonda Que salga a la autopista directamente Quizá la podemos poner elevada Hostia, de esas no he hecho ninguna En esta serie Y me gusta bastante A lo mejor podemos intentar hacer una de ellas Vamos a intentarlo A ver Tenemos que poner así Tenemos que ponerla Un poco elevada A ver si podemos ponerla aquí por la mitad Podemos Aquí Vale Y vamos a poner 860 Vamos a poner Por ejemplo 1060 Una buena rotonda 1060 Esto ahora claro Habrá que ver si puedo Vale, esto hay que pausarlo Esto hay que pausarlo Porque vamos a tener que destrozar un poco Todo esto de aquí Vale, ahí está Vale Y ahora vamos allá 1060 Es bastante, bastante grande La verdad La rotonda Pero yo creo que me va a merecer la pena Más que nada Para quitar esta unión con esto Y traerlo directamente para acá Creo que esto va a estar bien Vale Y por arriba Vamos a hacer que sea De estas grandes Ya que estamos Aquí girada A ver, no funciona tan tan bien Como funcionan Las Las uniones de autopista Pero si no Pero es que entonces Tengo que poner un este También Entonces vamos a tener El mismo problema Lo que quiero es que directamente Esto vaya aquí Y ya está O sea que entre y salga de aquí No quiero nada más A ver Puede que tengamos cierto atasco Luego ahora entra la autopista Y haremos a ver Si no pues lo quitamos De estas no he puesto ninguna todavía Y me extraña Porque me gusta bastante Poner este tipo de De autopistas Vale, a ver Esto lo que pasa es que tengo que Bajarlo ahora Vale Y esto tiene que pasar Si o si por debajo así E ir aquí así Y ahora esto con la misma A ver, tiene que pasar por debajo Entonces De aquí Esto Lo juntamos aquí Y ahora Podría pasar por aquí abajo Esto lo bajamos Se une aquí ¿No lo hemos llegado a bajar o qué? Es difícil estar ocupado Porque es que Es como que no está abajo del todo ¿No? Quizás A ver También podemos hacer así Hacerlo al revés ¿Sabes? Así Y ahí Esto ha quedado un poco mal A lo mejor podemos hacerlo Que vaya así como giradito Así Ahí por ejemplo Ahora vamos a poner el orden correcto Esto va para arriba Así que esto tiene que ir para allá Esto tiene que ir para allá Vale, perfecto Y ahora lo que haremos será Parece que tengo que mover también Todo esto Pero no pasa nada Vamos a mover esto aquí así Vamos a hacerlo al revés ¿Vale? Y lo que haremos será que la Que esto venga por aquí así Vamos a hacer Esta unión por aquí Así Ahí Y ahí Suficiente Ya está Con esto podría valer Y ahora lo que quiero es unir Esto directamente Esto de aquí de la autopista Que es esta historia de aquí Que es la grande La altura Es excesiva La pendiente es excesiva ¿Cómo que es excesiva la pendiente? Hijo La pendiente es excesiva No se puede poner No se puede poner en alto ¿O qué? En serio En serio No se puede poner en alto Hostias No se puede poner Esto en alto Es una putada, tío Joder No contaba con ello Para nada Claro, esto me interesa Pero a lo mejor Tengo que hacer así Y directamente De aquí sacar Una Carretera La más grande que tenga De esta de doble Que es esta de aquí Ahí Sí, claro Es lo único que se me ocurre O sea, hacer así De hecho, incluso Que esta directamente Se una aquí Porque claro Lo que a mí no me conviene Para nada Es que esto esté unido aquí Porque se me está Se me está colapsando Entonces yo Haría esto así Luego lo que haremos será Ya veremos a ver si esto funciona Puede que no Puede que igualmente Me genere demasiado tráfico por aquí Y no funcione De hecho es lo más probable Pero bueno, de momento Vamos a intentarlo Entonces esto Vendría aquí unido Esto Como veis No es tan fácil de unir aquí Vamos a ver si podemos Así, vale Perfecto Ahora este Desde aquí quizás Se puede unir aquí Y este con las mismas Para acá Vale, ya estaría Vamos a quitar esto de aquí Y tenemos una especie De rotonda de incorporación Vale, aquí lo que pasa Es que esto no lo hemos hecho bien Y aquí hay algo Que no está funcionando Obviamente Vamos a ver Aquí este Tiene que ir para arriba Vale, este de aquí Es el que no está bien Vale, ya está Vale, vamos a ver Si esto de momento Medio funciona El tema de la electricidad Vale, no lo hemos cargado enterito Así que vamos a traer Aquí la electricidad también Perdonad por todo esto Pero claro, va a ser complejo Porque esto me genera Muchísimo, muchísimo Tráfico Y nos va a dar problemas Creo que nos va a dar bastantes problemas Vale, vamos allá Vamos a ver que tal funciona esto ahora Aquí tendríamos esta historia Por aquí van a hacer Pero lo que van a hacer Es venir por aquí Y venir por acá Así Y venir Ya vamos a ver Ya no sabemos si funciona o no funciona Probablemente no Y tengamos que replantear cosas Ya veremos Esto es una mierda Ha quedado fatal Pero también porque no lo he pensado No lo he pensado mucho Me gusta que ya vaya funcionando esto Tenemos Fijaos que ya empiezan a traer carga Y entiendo que esto va a venir bien A la zona de aquí Pensaba que quizás me quitaría algo de tráfico Pero tampoco mucho Realmente ya tiene bastantes trenes Y tal de carga Así que esto No sé yo cuánta carga Se va a quitar Por aquí Y este es el problema que os decía Al final Que sea en una sola dirección O sea que sea en ambas direcciones Es una putada Porque fijaos que aquí hay un cruce Con el que yo no quiero ver ¿Sabes? O sea yo quiero que ese cruce No exista Entonces a mí me gustaría Lo que me gustaría Bueno primero Aquí me gustaría que hubiera una rotonda Vale Pero no sé si va a ser posible Pero nos vendría muy bien En realidad una rotonda aquí ¿No? Quizás si no venga muy bien una rotonda ahí Vale vamos a volver a parar A pausar Oh el problema es que no voy a poder Por esto Está muy lejos Tendríamos que ponerla Uff No me da No me da Tendría que ser muy muy pequeña Muy pequeña O traerla más para acá A lo mejor aquí Traerla a lo mejor aquí Si claro Me convendría tener una Pero Me da a mí que Me da que va a estar jodido Va a tener que ser Vamos a intentar hacerlo Lo más cercana posible Quizás aquí Esto por ejemplo Se puede unir aquí O sea ¿Podría yo unirlo? Demasiado corta O sea que no O sea lo que podría hacer A ver Lo que podría hacer Quizás sería directamente Sacarla de aquí Pero yo creo que tampoco Me iba a dejar bien Luego ponerlo Quizás Si lo sacara directamente de aquí Si lo hiciera así Pues estoy intentando Para ver si yo puedo poner esto ¿Vale? Si puedo Pues mira Aquí sí se va a quedar Vale perfecto Pues lo ponemos aquí Entonces Vale pues esto ¿Cuánto hemos hecho? Hemos hecho 200 al final ¿No? Pues venga otro 200 para acá Otro 200 para acá Esto viene bien Porque así no tengo ahí Ese cruce feo Ya que tenemos aquí uno Que es una mierda Por lo menos este No lo podemos quitar de en medio Yo creo Esta zona de Es que esta zona de carga Es compleja Las zonas de carga Siempre generan un montón de tráfico Y claro Si no lo hacemos bien Podemos tener luego Bastantes problemas Vale esto Lo tenemos aquí Además queda un poco más Queda un poco mejor ¿No? La unión de las autopistas Estas de carga Por aquí Con La autopista esta normal Tiene un poco más de sentido Esto así Venga vale Despausamos Y seguimos Vale Electricidad Mierda Ya lo hemos vuelto a hacer Vale por aquí así Esto fuera Y esto fuera Vale perfecto Pues nada A ver que tal funciona esto Yo creo que funciona bastante bien Hostias Tenemos aquí un Tenemos aquí una especie de overbooking De aviones Porque todos quieren entrar en esta de aquí Me llama la atención también Te digo Pero bueno A lo mejor lo que podemos hacer No se si se puede A lo mejor lo podemos traer Desde aquí Algo que una aquí así Podría ser Podríamos hacer algo Ah es que justo había uno ahí Pero a lo mejor si hacemos así Y a... Joder Y así aunque sea Vale Podremos Desde aquí a lo mejor Podremos Meterlo Este sitio ya está ocupado Ya pero yo debería Debería de poder Hacer eso ¿No? Si yo hago así Ahora si puedo Ahora no O sea es como que No me deja en todos los sitios ¿No? Por lo que veo Aparte que no me está dejando Seguir la línea que yo quiero Pero bueno Que sería más así Vale Entonces a lo mejor aquí Lo que podemos hacer Si hacemos así Podemos hacer que varios Que tengan estas otras opciones De entrar ¿Vale? Y esto así ¿Vale? Y entonces ahora tenemos Esta por ejemplo Entra Esta sale Esta Podríamos hacer que entrara así Así Y esta saliera Y ya está Esta sale por aquí Entra Sale Entra Sale así Yo creo que así podemos evitar un poco El overbooking de aviones Que se nos ha generado ahí Aunque no te creas Porque este es el problema que tienes Que quiere ir aquí Y claro Como este quiere ir aquí El resto no pueden pasar Esa es la parte negativa Y no hay más maneras De traerlos para allá Bueno Quiere ir ahí O a lo mejor quiere ir a este de aquí No sé a dónde quiere ir Me gustaría saberlo la verdad ¿Por qué nos está moviendo? Vamos amigo Quiere ir justo ahí Y me ha jodido Claro O sea es que la primera Me está jodiendo vivo En cuanto quieran ir a esa Estamos fuera Bueno es que fijaos Fijaos Madre mía la que estamos liando O sea necesitamos Muchos más aviones O sea muchas más Terminales de De estas Y hostias La que estamos aquí liando O sea a lo mejor necesitamos Otro terminal más de carga de estas No sea tontería O sea con todo lo que hay aquí Y ahora vamos a ver A lo mejor tenemos que planteárnoslo Porque vienen un montón De camiones A hacer eso O sea la verdad Vale pues yo creo que vamos a dejar Por aquí el episodio Hemos montado nuestro terminal de carga En el siguiente episodio Lo que vamos a hacer es Montar la terminal grande Y quizás sea lo último Que hagamos con la Estad de aeropuertos Porque prácticamente ya estaría Esa terminal grande Tendrá también Tendrá bases de aviones Grandes De pasajeros Tendrá la estación de tren Y tendrá una parada De estación de metro Y quizás una zona también De hoteles Ya veremos a ver dónde Entonces bueno Con eso ya estaríamos Un poco terminada Quizás terminará Por ahí la serie Y luego ya veremos A ver si iniciamos Una serie nueva O dejamos descansar Un poco la serie Quizás unos meses Y luego volvemos Pues con otra serie nueva Cuando salga un DLC O con el DLC de Snowfall No sé si lo habéis visto Pero está bastante divertido O si no Podemos buscar Alguna otra cosa que hacer Con este juego De cara a futuro De momento Muchísimas gracias por ver el vídeo Nos vemos en el siguiente vídeo Chao amigos